Maquinaria a tono Voy a explicar un poco lo que es la puesta en marcha del arranque del día a día en la cosecha del arroz Chequeamos niveles de aceite del motor, el cual está acá en una varilla, el cual indica el nivel de aceite Esta está normal Luego de esto vamos a lo que es el nivel de agua, importante porque sin agua se puede recalentar el motor y se quema o se puede fundir ¿Cuál es el nivel de agua está acá? Nivel de agua está acá, todo está bien, normal Una vez chequeamos esto ponemos en fuertes marchas, le damos un arranque a la maquinaria Maquinaria a tono